¿Están listos para mañana? Yo tengo una mochila nueva Yo mis mascarillas y mi gel antibacterial Nia, ya es hora de ir a la cama ¡Hasta mañana! ¡Qué emoción volvernos a ver! ¡Hasta mañana! ¡Somos Kids! ¡A salvo en la escuela! Nia, tu temperatura es 97.7 ¿Estás bien? ¡Ya sabía! Y yo, tu temperatura es 97.7, Juan ¡Somos iguales! ¡Dame esos 5! ¡No! ¡Se toquen las manos! ¡Háganlo con los codos! ¡El Corona Shape! ¡Amigos! ¡Los extrañé mucho! ¡Hay cambios! Hola, Katie Vamos a tomarte la temperatura Como medida de seguridad Cada niño debe sentarse en un pupitre solo Si van a estornudar o toser Háganlo así Nunca se toquen la zona T Ojos, nariz, ni boca Mantengamos el distanciamiento social Y lavémonos las manos Si no hay jabón en el baño Me avisan Nia, ¿me prestas un lápiz? Mis Gómez, ¿debería prestarle un lápiz a Juan? No Ya sabía Sé que son muchos cambios, niños Pero es importante cuidarnos para no enfermarnos Nia, me encanta tu máscara de flores A mí también me gusta la tuya ¿Las intercambiamos? ¡Estarían intercambiando gérmenes! Así es, Juan Bien dicho Y felicitaciones a los tres por mantener el distanciamiento durante la comida Hasta mañana Katie, la próxima clase presencial será recién la próxima semana Al principio fue muy raro, pero luego divertido Y hemos aprendido a cómo cuidarnos juntos en la escuela Mantengámonos saludables Recuerda Lávate las manos con agua y jabón Canta el cumpleaños feliz para calcular el tiempo Y asegurar que no quede ningún germen Canta el cumpleaños feliz para calcular el tiempo